¡Hey mi linda gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su canal, ElWilSinTV Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con una nueva aventura, amigos Así que, sin nada más que decirles, ¡vámonos! Bueno amiguitos, estamos en una nueva aventura acá en los páramos de Palama No sé, siempre sincero Nos comenta que van a cargarse los toros Y de ahí vamos a proceder a llevarlos a una corrida de toros en otra comunidad más abajo Siempre dicen que es re celoso, ¿no? el páramo Y creo que me está guacheando, como dicen, ¿no? Y dicen que aquí hay una técnica para que calme la lluvia y calme la neblina Y dicen que es bueno lavarse la cara, es como que para aliviar el clima un poquito, ¿no? Entonces, ya voy a proceder a lavarme la cara ya Uy, así tu agua se muerde Es la primera vez que subo a un páramo A vivir en la experiencia de la cargada de los toros, ¿no? La cargada para posteriormente ir a la corrida de toros Yo veo aquí bastante que los chagras, se podría decir, ¿no? A los que les gusta la pasión saudina Escuchan este tipo de música, es como que les motiva Es como que llevan en la sangre la música y combinan con lo que les apasiona Aquí están, ¿no? Los expertos en este tema ya preparando las sogas para amarrar a los toros, ¿no? Se fueron a riarle los toros, ¿no? Para llevarles ya abajo a la otra comunidad de Chambapongo Para hacer la corrida de toros Se fueron, pero pasa que primero el clima El clima no está ayudando para nada Y segundo, comentan que los toros se han desviado del camino, ¿no? Ahí está el ganado, amigos, ahí está el ganado Aquí tienen mucho cuidado, mucha precaución Porque también comentan que se pueden salir acá del establo Y, o sea, obviamente seguirnos, ¿no? ¿De qué manera le ordenan? ¿Cómo le hacen para irle sacando en la corrida uno por uno Sin que se, sin zafarse a todos? Eso ya se trabaja en el camión ya, van por orden ya Va a tener un grande, un grande, pequeño, una vaca Pues ahí se va a ordenar Una anécdota que les haya pasado con los toros ¿Las cogidas? Sí, ¿les han cogido? Sí, cojidas No tan graves, pero sí puntadas Los toros al pasarse el tiempo y las corridas van agarrando mañas Como que mañas más o menos Son ya, comienzan a ser más bruscos Ya Ellos ya, ya conocen ya las jugadas ya Ya estoy estilando, mijo Estamos encima del camión que está transportando, ¿no? Los toros, las vacunas para el rodeo Pul riesgo, aquí, mijo, es pul riesgo Se pusieron revoltosos los toros ahí Uy, hijo de madre ¿Qué chico de madre? Aparentemente parecen chiquitos, ¿no? Pero vea la fuerza que se carga En plena lluvia, mijos Qué bestia Ya nomás Qué trabajo, mijos Trabajo de grupo aquí Tienen nombre los toros Este es el machuquito Sí, este es el machuquito Y ese colorado toro barroso ¿Cómo se llama? No, 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 no Llevo en mi corazón Eso Qué golpe, mijos Ya saben, aquí, aquí, siempre en el campo Se tienen cariño a los animales Y no puede faltar sus nombres, ¿no? ¿Qué tal, mijos? ¿Cansados? Agotando Agotados Vean nomás Es la experiencia, vean la experiencia Para atrapar a los toros Vean, vean, vean cómo termina Todo esto es el trabajo de la antesala Para que ustedes puedan disfrutar De una corrida de toros allá en el centro En este momento ya vamos a salir Ya atrapamos a los toros Y ya nos dirigimos rumbo a Chamaponga Abajo Estamos todos listos Bien listos ya Para transportar a los toros Hay que tener experiencia en el manejo Por las vías mismo Ahorita estamos yendo Por una vía de empedrado Que es muy peligroso No es desvaloso Es como tipo jabón Entonces aquí también necesitamos un jefe experimentado que sepa del transporte, ¿no? Les comento que estábamos ya bajando con los toros al floteo, ¿no? Pero pasa que el clima, pasa que la vía, el camino están malos. Y también nos comenta que es muy peligroso el empedrado, mojado. Entonces para eso le están aquí haciendo una tipo bloqueo, se podría decir. Es la primera vez que veo yo esto. Este es para que no les vale mucho porque la piedra está desvaluosa y está calándole a la llanta. O sea, es como que le aumenta el labrado, digamos. Todo bien, todo bien, vecino. Qué bien, mijos. Llegamos, llegamos. Llegó la ganadería Virgen del Cidne a Chambapongo con los toros, mijos. Bueno, amigos, ahorita sí ya tocó el turno de que jueguen los toros de la ganadería Virgen del Cidne. Y bueno, amigos, hasta aquí ha sido el video de hoy, mijos. Yo me voy, yo me despido, me voy estilado, pero con el gusto, con toda esa pasión taurina de haber conocido el proceso de cómo le embarcan a los toros, ¿no? Para traer a un rodeo. Yo me despido, mijos. No se olviden de comentar, compartir, darle like y suscribirse al canal de Bulsín TV. Nos vemos en una próxima aventura.